Congreso Internacional Al Que Venciere 2016 Mis amados sin más preámbulos Hoy en el cierre de Al Que Venciere 2016 Yo lo hablaba con el Pastor Marcos ahorita Le decía Pastor, yo crecí, crecí con su música Yo le decía al Pastor y sé que hay muchos aquí Que iban conmigo cuando era un niño Ahí a los congresos del 94, el 93, el 94, el 95, el 96 Ahí en el Coliseo del Campín Con hombres como Juan Carlos Alvarado, Marco Barrientos Y este gran hombre de Dios Dios lo usó para enseñarnos a adorar Para enseñarnos a adorar Mi amado es un gozo y una alegría para mí Presentar a mi Pastor Y a partir de hoy Amigos De hoy en adelante Reciba con un fuerte aplauso al Pastor y amigo de esta casa Marcos Guid Fuerte, 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 fuerte ese aplauso De bienvenida Aleluya Aleluya ¿Le doy? Buenas tardes ¿Cómo están hermanos? ¿Por qué no toman su lugar un momentito? Que honor para mí estar aquí con ustedes Gracias por recibirnos Me honra mucho Todo lo que dice el Pastor Me honra Me honra Y al mismo tiempo Siento mucha humildad Mucho agradecimiento Cuando él me contaba hace rato Que Que él iba a participar En los congresos que hicimos Por muchos años en el Coliseo Cerrado del Campín Y que Lo dijo de esta manera Dijo yo estaba allá entre el gallinero Entre la gente allá En las gradas arriba Y tenía él nueve años Me cuenta Cuando Estábamos haciendo todo eso Y Me honra mucho Pero al mismo tiempo Me hace sentir muy viejo Porque usted sabe Yo tengo una Yo tengo un corazón muy joven Tengo una mente muy joven Pero mi cuerpo No está cooperando Yo empiezo a sentir ahora Los achaques de esta edad Y luego también me pasa Pastor Leonardo Que Hay personas que me detienen Por ahí En los aeropuertos O en los restaurantes Y me dicen Disculpe Usted es el Pastor Marcos Witt Y yo les digo Si Me dicen Que gusto de conocerle Usted es el cantante favorito De mi abuela Pues gracias Les digo ¿Qué le voy a hacer? Llevo 36 Bueno Este año Cumplo 36 años En el ministerio A tiempo completo Más años En los que tiene Su pastor De vida Que tremendo ¿Verdad? Aunque yo No lo siento ¿Verdad? Yo la semana pasada Cumplí años Yo ahora Tengo 50 años De edad Y este Llevo 30 años Casado con mi esposa Miriam Miriam y yo Tenemos cuatro hijos Mi hija Elena Ella es la mayor Ella tiene Un ministerio Muy bonito Mi hijo Jonathan Es el que le sigue A mi hija Elena Mi hijo Jonathan Lo conocieron Algunos Cuando cantó Yo te busco Cuando él tenía 12 años De edad Pero ese niño Ya creció Y todo un señor Tiene 26 años Ahora Y se va a casar Tengo otro hijo Que se llama Christopher Que tiene 24 años Y mi hijo Carlos Que es el menor Que cumple 22 años Y él me acompañó Esta noche Está aquí conmigo Mi hijo Carlos Yo crecí En una ciudad Muy pequeña En el norte de México Una ciudad Que se llama Durango La ciudad de Durango No era una ciudad Grande Ni importante Era importante Para nosotros Porque pues Era nuestra ciudad Pero nunca Nadie nos iba a visitar Porque quedábamos Medios retirados Cuando iba Uno a Durango Ni siquiera Quedaba de paso Rumbo a otro sitio Cuando usted Iba a Durango Es porque Iba A Durango Y yo crecí En una familia Mis papás Misioneros Con un hermano Mayor Y luego Sigo yo Y tengo un hermano Mayor Perdón Menor Éramos tres Tres hermanos Varones De mi papá Biológico Que murió Cuando yo tenía Dos años de edad Yo nunca conocía A mi papá Entonces mi mamá Queda viuda Con tres hijitos Y yo me acuerdo Bien de esos años Cuando mi mamá Estaba de viuda Porque mi mamá Es una mujer Muy guapa Pues vean Y cuando ella Queda viuda Joven Mi mamá Tenía 24 años Cuando enviudó Joven Con tres hijitos Bellos Más el del medio Nos llevaban a veces A la casa En México Se estila mucho Que cuando Un hombre Quiere Quedar bien Con una chica Le lleva Lo que llaman Serenata Muy raro Esto de la serenata Porque llegan A la medianoche Con mariachi ¿Usted ha escuchado Alguna vez Un mariachi? Son trompetas A las 12 de la noche Despiertan A todos los vecinos Todos los perros Empiezan a gritar Y a huyar Todo el mundo Sabe que llegó El mariachi A la casa De la viuda Witt Nosotros Yo Dos, tres años De edad Me acuerdo Escuchar al mariachi Despertar ¿Para qué andan Sonando música En la misma Ventana De mi casa? Yo no sabía Que ese entonces Pues eran Algunos hermanos No, pues no eran Uno ni siquiera Era hermano Era primo Pero quería Quedar bien Con mi mamá Yo creo Y ella Se mantuvo Firme Y ella No les hizo Casos A estos Que llevaban Mariachis Pero venían Muchos Algunos eran Misioneros Algunos eran Pastores Y a nosotros A mis dos hermanos Y a mí nos gustaba Mucho Porque cuando Venían Para quedar Bien Con mi mamá Nos traen Regalos A nosotros Y eso Nos encantaba Y hubo un tiempo Donde cada Misionero Que nos visitábamos Le preguntábamos Oiga Usted va a ser Mi nuevo papá Hasta que un día Llegó uno Y ese hombre Cambió nuestra vida Para siempre Llegó a nuestra Casa Mi mamá Se casó Con él Él fue Mi papá Por 39 años Hasta que el Señor Se lo llevó Hace 10 años Atrás Lo honro Como mi papá Y cuando hablo De mi papá Realmente me refiero A mi padrastro Yo nunca conocía A mi papá Biológico Mi papá Fue un hombre De fe De la palabra De oración Todas las mañanas Yo recuerdo Escuchar a mi papá Orando Porque él Tenía abajo De la recámara Vivíamos en una casita Muy chiquita Mis papás Nunca tuvieron Mucho dinero Mis papás Todo el dinero Lo metían a la obra A mi papá Le gustaba mucho Empezar iglesias En los pueblitos Chiquitos Del estado De Durango Yo crecí En una iglesia Chiquita Chiquita Pero cuando yo Le estoy diciendo Una iglesia chiquita Es una iglesia chiquita En un pueblo Que se llama La labor De Guadalupe Que hubo Mis mejores amigos Eran personas Que vivían No en casas Eran literalmente Chocitas Que tenían Ni siquiera tenían Piso Era pura tierra Pero siempre Bien limpecito Porque La hermana Lupita Leal Crecimos nosotros Con sus hijos De ellas Saúl Pepe Eran nuestros Mejores amigos Uno de mis Pasatiempos Favoritos Era pasearme En el burro Hasta que el burro Me tumbó Un día Que Dios Lo reprenda Ese burro Ahí crecí yo Amigos Entre la gente Campesina La gente Del pueblo Comiendo Tortillas Mexicanas Las tortillas Es nuestro Pan En México Frijoles De la olla Y ahí fue Donde yo Empecé A aprender A cantarle A Jesucristo En aquellos Años Nosotros Cantábamos Con puro Himnario En nuestra En nuestra iglesia Nosotros Usábamos El himnario De gloria Y triunfo Se llamaba Nuestro himnario Porque ese era El himnario Que usó El apóstol Pablo Ese es un chiste Por ejemplo Ahí se pudo Haber reído Hermano Mis papás Hacían un esfuerzo Grande Por proveernos A la familia Pero a mí Me tocó Vivir Los tiempos Cuando Mi mamá Y mi papá Solo tenían Dinero Para comprar Un pantalón De mezclilla Entonces Lo compraban A mi hermano Mayor Y luego Me heredaban A mí El que Él se quitaba ¿No? Algunos de ustedes Es el testimonio Suyo También ¿Verdad? Luego Me pasó Algo muy triste Un día Porque mi hermano Menor Se hizo más alto Que yo Entonces ya se dan cuenta De lo que pasó ¿No? A mí me tocaba El blue jean Ya de Tercera generación Y en aquellos años No se estilaba Andar con hoyos En los pantalones Y mi mamá Eso no lo hubiera Permitido Nunca Entonces mi mamá Compraba Unos tremendos Parches Que se compraban En las tiendas Y las señoras Las ponían Con plancha Estos parches Es el testimonio De algunos de ustedes También ese Y pero esos parches No eran discretos Tremendos Parchezones De este tamaño Que empezaban aquí Y terminaban aquí Y terminaban acá Mi mamá ponía Un parche En esta rodilla Otro parche En esta rodilla Uno en esta sentadera Y otro en esta sentadera No había forma De ocultar Esos parches No sabe usted La cantidad de veces Que yo fui Al colegio Tratando de esconderme Los parches Se burlaban de mí Porque traían mis pantalones De todos emparchados Un día un amigo Me dice Tus zapatos Parece que tienen hambre Le dije ¿Por qué? Porque dice Porque tienen la boca abierta Siempre Esos eran mis inicios Amigos Así es Hoy usted va a las tiendas Y venden el pantalón Con el hoyo Ya integrado Nuevito Ay Dios mío Cómo no fue esa la moda Cuando yo tenía 10 años Me hubiera ahorrado Mucha Mucho Mucha Mucho desastre emocional Pero bueno En nuestra iglesia Teníamos un tiempo Que le llamamos El tiempo De los cantos especiales Muy interesante Este tiempo De los cantos especiales Porque Era así como Un tipo karaoke Donde la gente pasaba Cantara o no Y decía cosas Como estas Hermanos Yo no sé cantar O sea O sea lo confesaban Directamente Y luego decían esto Pero quiero entonar Esta alabanza Para la honra Y la gloria Del Señor Así decían ¿Se acuerdan? También acá lo hacían Bueno El único problema Con eso Era de que cuando Empezaba Abrían la boca Y salían esos sonidos Uno se daba cuenta Que el hermano Tenía razón No sabía cantar Usted no sabe La cantidad De veces Que los perros Aullaban Huían las cucarachas Y yo me acuerdo Que me gustaba mucho El tiempo De los cantos especiales Porque yo siempre pasaba Yo a los ocho Nueve años de edad Yo ya estaba pasando A cantar Mi canto especial Con mi himnario De gloria y triunfo La número 20 En mi iglesia Nosotros no llamábamos Los himnos Por sus títulos Sino por los números Del himnario Y ahora hermanos Abra su himnario A la número 20 Todos sabíamos que Cuando la trompeta suene Digo cuando la trompeta suene En aquel día final ¿Se acuerdan de ese? Y que la alba eterna Rompa en claridad Cuando las naciones salvas A su gloria lleguen ya Y que sea pasada Lista ayer Algunos no se acuerdan De ese himno Cuando allá Se pase Ah se acuerdan del coro Cuando allá Se pase Lista Cuando allá Se pase Lista Ah si se acuerdan Se saben las 53 ¿Alguien se acuerda Las 53? Yo si En la cruz En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Fue ahí Por fe Yo vi a Jesús Y siempre Feliz con el ser ¿Alguien se acuerda ¿Alguien se acuerda De la 112? Yo tampoco Mire Seguro Seguro muchos de ustedes Están pensando Ay que diferente Predica Estaba echándose El pastor Marcos Witt Es más Algunos ni siquiera Sabían que ya estoy Predicando Pero cuando yo supe Que el pastor Había puesto aquí Al que venciere Para mí es muy importante Que usted sepa una cosa Muchas personas Ven a los ministerios Donde estamos hoy Y no se dan cuenta De donde venimos Y usted necesita entender Que este amigo suyo Que está sentado aquí En este piano bonito Que me pusieron Empezó En una iglesia muy chiquita Entre gente muy Humilde Pero que amábamos A Jesucristo Hay algunos de ustedes Que hoy día Están a la vuelta De la esquina De su bendición Que Dios les tiene esperando Y si usted Se detiene Ahorita No va a llegar A la esquina Para recibir su bendición Usted siga caminando Siga caminando Siga Persevere Sea fiel Sea fiel Sea fiel Algunos Me ven así Arriba de esos Tremendos escenarios Que nos armamos Y con multitudes De personas Y piensan Que así empecé No señor Yo empecé En una iglesita Tan chiquita Que a la hora De contar Cuanta gente Había venido al culto Contábamos cualquier cosa Que se moviera Para subirle un poquito Al número Pasaba un perrito Por ahí Lo bautizábamos Para subir un poquito Al número Nuestro versículo Favorito Era donde Dos o tres Están reunidos En mi nombre Era nuestro versículo Favorito Porque muchas veces Nada más éramos Dos o tres Pero perseveré 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 Yo nunca me imaginé Todo lo que Dios Tenía planeado Para mí Yo sigo siendo El más sorprendido De todo lo que ha pasado Desde muy jovencito Dios me mostró A los 14 años Un misionero Me escuchó Tocando el piano Y entre lágrimas Me profetizó Que iban a cantar Mis canciones Alrededor de todo El mundo entero Hermano La Biblia dice Que no Dudes De los profetas Pero yo Esa tarde Dudé Yo tenía 14 años Mi pasatiempo Favorito Era andar en burro Yo que iba a saber De que Dios Iba a usar Entonces yo pensé Que el hermano Había cenado Algo que le hizo daño No sé Estaba imaginándose Cosas A los años Lo he honrado Mucho a él Él se llama Pablo Casillas Porque su profecía Se cumplió Una y otra Y otra vez Cuando mi mamá Estaba insistiendo En que tocáramos El piano Yo la verdad No estaba muy feliz Con ese arreglo Porque en mi casa Era ley Tocar el piano Pero yo estoy Muy agradecido A Dios Que mi mamá Insistió 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 Por eso esta oreja La tengo más larga Que esta oreja Porque mi mamá Estuvo ahí Dale Dale Mamás ¿Cuántas mamás Hay acá? Escúcheme con atención Dios le ha dado A usted el privilegio De ayudar A sus hijos A descubrir Sus dones Y sus talentos Disciplínelos Porque al niño No le nace Tocar el piano O disciplinarse Para hacer Lo que tiene que hacer O usted es la que Tiene que estarle ahí Diciendo Y diciendo Y diciendo Cuando yo tenía Ocho años Yo que ganas Tenía de estar En el piano Yo quería estar afuera Jugando al fútbol Con todos mis amigos Y ahí me tenía Mi mamá Y así día Tras día Tras día Ay Pero amigos Hermanos Cuando yo me gané Ese primer Grammy La primera Que yo agradecí Fue a mi mamá Porque si no hubiera Sido por ella Yo no estaría Ni siquiera Tocándole el piano A usted El día de hoy Aquí Así que mamá No se canse Pues de hacer El bien Porque a su tiempo Cosecharemos Si no Desmayamos No desmaye Mamá No desmayen No desmayen Mamás Ese diablito Que usted tiene Ahorita en la casa Suyo Algún día Dios Lo va a ungir Lo va a usar Y va a ser una voz A su generación Pero los únicos Que vencen Son los que perseveran Y fueron En esa perseverancia Que yo nunca Me dejé Vencer Por el desánimo Que yo empecé A tocar canciones Cuando mi mamá Se iba A la tienda Porque no me dejaba Tocarlas Mientras ella Estuviera en la casa Y yo empecé A componer Canciones Sencillitas Como todas Mis canciones Son bien sencillas Las cosas Se parecen A sus dueños A ver si usted Se acuerda De esta canción Que compuse En la ducha De mi casa Ni siquiera En un piano La compuse Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesito hacer Cambiarlo Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi Corazón Necesita Más de ti A ver ustedes Porque Porque todo lo que hay Dentro de mi Corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Se les acabó el aire A ustedes Entonces cuando mi mamá Iba a la tienda Yo empezaba a tocar Esas canciones De alabanza Yo tenía Una ventaja Porque teníamos Una perrita Que ladraba Cuando escuchaba El carro De mi mamá Como la cuadra Empezaba Y yo estaría Tocando Estas cancioncitas Así De adoración De alabanza Y pero cuando Empezaba a ladrar La perrita Yo Porque mi mamá Entraba y decía Ay mijito Todo este rato Que estuve fuera Estuve haciendo Ay que Dios Lo bendiga Ay señor Nunca me imaginé Hermanos Nunca me imaginé Que estas canciones Como por ejemplo Renuévame La cantan en francés En inglés En ruso En alemán En japonés La cantan alrededor del mundo Nunca me imaginé Empezó yo duchándome Renuévame Y ahí está un punto Hay alguien aquí No sé dónde está Pero hay alguien aquí Que dentro de poco Dios te va a sacar Del anonimato Por ahí ambos Por ahí ambos No mire ahorita Pero a lo mejor Está sentado al lado Usted Le dije que no mirara Hermana Lolo Él Aunque usted No lo crea Dios hace milagros Con personas entregadas Dios hace milagros Con corazones rendidos Dios hace milagros Con gente que crea Sus promesas Y que persevere En su palabra No oigo los aménes Aquí esta tarde No sé Una vez había una hermanita Yo estaba en la escuela bíblica Estudiando Y pues había una hermanita Pues de esas De buen parecer Estaba bonita la hermana Y pues yo La invité a un café Pues para ver Si el señor Estaba en eso No sé si me explico Y entonces La invité a un cafecito Y luego después Nos íbamos a ir A un concierto Cristiano De un trompetista Tremendo Que se llama Phil Driscoll Que daba la casualidad Que estaba en la ciudad Esa noche Y pues la única razón Que yo podía llevarla Porque era un concierto gratis Porque los cinco pesos Que tenía Los gasté en el café A la que me llevé Y luego de ahí Pues la llevé Y estábamos haciendo fila Y ya había pasado tiempo No sé qué problemas Estaban teniendo adentro Pero estábamos ahí Haciendo fila Con varias otras Miles de personas Y el sol estaba Medio fuerte Y pues yo ya No sabía Qué más decirle A esta hermana Ya habíamos hablado De muchas cosas Y pues estábamos ahí Nomás parados Y yo por adentro ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tenía 18 años yo Y se me ocurrió decirle Fue una declaración de fe Porque yo ya estaba Empezando a creer A mis 18 años Yo ya estaba empezando A creer Que Dios me podía usar Entonces fue una Declaración de fe Y le dije Algún día La gente también Va a hacer fila Para mis conciertos Así dije ¿No? Y yo lo creía Y esta tremenda hermana Se rió Le dio risa A mi declaración De fe Pobrecito Me dijo Ya te pegó el sol Yo nomás la miré Por mis adentros Y dije Ahí se acabó contigo Nunca más La volví a invitar Y mire De todo lo que se perdió Esa tremenda hermanita Mire Jóvenes A ver A ver Todos los jóvenes Varones Solterones Levanten la mano Los solteros Jóvenes no casados Levanten la mano Varones Varones no casados Levanten la mano Si la novia Si la novia Con la que anda Se anda burlando De tus sueños Necesitas pedirle A Dios Que la saque De tu vida Y te traiga otra Porque la que Porque la que va a ser Tu ayuda idónea No se va a reír De tus sueños Muchachas ¿Cuántas muchachas Ustedes no están casadas Acá? Muchachas Si el novio Con el que usted anda No tiene sueños Y visiones Búsquese otro Porque ese no vale la pena El hombre de Dios Tiene sueños Tiene visiones Tiene cosas Que quiere hacer Quiere lograr Cosas En el nombre de Jesús Y entonces Pues bueno Ya nunca salí Con esa hermana En 1980 Y ya ni me acuerdo Como en el 84 Escuché una canción Y nunca me imaginé El impacto que tendría En el mundo entero Y yo sé que usted Se la sabe Porque esta canción Es igual a mi abuelita Viejita Pero bonita Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es Tu fidelidad Dígas algo de nuevo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Grande es Grande es tu fidelidad 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 Fidelidad Grandes Fidelidad Dios Ha sido Él Dios Ha sido Él Dios Ha sido Él 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 Mira esta canción Dios me la regaló una tarde que estaba yo en mi casa pensando en mi familia, en mi esposa Miriam, en mis cuatro hijos No estaba pensando de mi yerno porque él no había llegado todavía ahí A lo mejor la canción hubiera salido más diferente, te reprendo Satanás Y yo estaba esa tarde pensando en la bendición que Dios me ha dado de poder dirigir a millones y millones de hombres y mujeres en adoración a Jesús El privilegio que Dios me ha dado de poder alcanzar miles, decenas, cientos de miles de almas para Cristo Que se convirtieron en algún concierto mío El privilegio que tengo de tener amigos en todo el continente Algunos amigos ya de muchos años, otros nuevos como su pastor Y estaba yo pensando en todas esas bendiciones y fue cuando nació esta canción Hermanos, seguramente ahí al lado suyo está alguien que lo quiere mucho a usted Hágame un favor, si hay alguien así, tómenle de la mano A lo mejor es su esposo, su esposa Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a tocar una vez más y lo vamos a cantar juntos Pero yo quiero que usted voltee con esa persona y diga Que bueno que Dios te puso en mi vida, dígaselo ahora mismo Levante esa mano delante del cielo Y diga conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios, 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 Dios Buenos días Buenos días Buenos días Ahora denle un abrazo a esa persona Si tiene libertad de hacerlo, denle un besito Voy a pedir que todo el mundo cierre sus ojos un momento Cierre sus ojos y no las escucho un segundo Me has tomado en tus brazos y me has adosado Me retomirás de la mano y te vas a ir Me soplen a la iglesia, me traves a ti Solo puedo dar a ti, me traves a ti Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Y en la cruz diste a tu vida y me entregaste tu amor Fíjate en la regalas de morir Y por tu sangre te he entrado ante el trono celestial Y en la cruz diste a tu vida y me traves a ti Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Él ha prometido nunca dejarte Nunca abandonarte Siempre habrá pan en tu mesa En tus propias palabras Toma esta ocasión y levanta una voz de agradecimiento Que se escucha audiblemente en este auditorio Señor, gracias Señor, gracias Gracias que nunca me ha faltado pan Gracias Jesús Por tus misericordias Por tu amor Gracias Señor Que cada mañana son nuevas Tus bondades Y tu favor Hay una canción Que aún antes yo nacer Ya lo estaban cantando nuestros abuelos Pero que tiene una unción tremenda Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cines tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Amén 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 Yo creo mucho En el hecho de que Dios Llama a personas Sencillas Pero que tienen la disposición de decir Heme aquí Señor envíame a mí Hay un pasaje en la Biblia que siempre me impactó Porque pues parecía mi testimonio No mucha gente sabe Que cuando yo crecí De niño Mi mamá descubrió que yo nací con un problema físico De muy temprana edad Que hacía que yo me mojara la cama todas las noches Gracias por reírse que lindos Ahora es una cosa si usted se moja la cama Cuando tiene cuatro o cinco años de edad Pero cuando empieza a cumplir seis, siete, ocho, nueve Diez Once Doce Uy ya se están empezando a escandalizar Lo que pasa es que mi mamá descubrió Cuando ya empezó a darse cuenta Que esto ya era algo severo Me hicieron unos estudios Y lo que pasa es que yo nací Con una vejiga La vejiga es el receptículo De la orina Y lo almacena Mientras usted puede llegar al baño En el caso mío Esa vejiga Está demasiado pequeña Para el tamaño de mi cuerpo Lo cual hace que yo Continuamente tengo que estar visitando el baño Usted no sabe Cuántas veces A la mitad de un concierto Yo estoy Ay Señor En el nombre de Jesús Socórreme Ya no me mojo la cama Solo quiero aclarar Pero yo me mojé la cama Hasta los dieciséis ¡Qué escándalo! Ahora Lo más increíble Es que siempre que comparto Este testimonio Después de la reunión Alguien se acerca Me dice Pastor Yo también soy del mismo club Que usted En mi caso Todo el mundo sabía De mi problema No me dejaban irme A quedar a las casas De las tías Porque siempre dejaba Mi marca Por todos lados A donde yo iba Mis primos Sabían del problema Mis hermanos Todo el mundo Hasta mis vecinos Sabían del problema Porque en la casa Donde vivíamos En la parte de atrás Había un tendedero Todos los días Amanecían mis sábanas Y mis pijamas Como testimonio A las naciones Me dieron un apodo Porque no sé Por qué los niños Son tan crueles Y dan apodos Me llamaron El Meón Mi mamá Pensó que a lo mejor En lugar de llamarme Marcos Me hubiera puesto Simeón No sé Las barbaridades Que digo Hermana La hermana Está aquí Toda escandalizada Ay hermano No puedo creer Las cosas Que usted está diciendo Un día Un día una hermana Me dijo No puedo creer Lo que usted está diciendo Le dije Usted no me creería Lo que no digo Se sorprendería más De lo que no digo Y entonces Yo batallé mucho Con mi autoestima Para poder Sobresalir O para salir adelante O sea El diablo siempre Usó ese Defecto físico Para decirme En mi oído Tú nunca vas a lograr Hacer nada Porque lo único Que sabes hacer bien Es mojarte la cama Y yo cuando tenía 14, 15 años Y todavía me estoy Mojando la cama Yo estoy teniendo Una crisis personal Porque a los 15 años Yo ya estaba igual De alto como estoy ahora No tan gordo Como estoy ahora Pero igual de guapo Como estoy ahora Gracias Porque se ríen Es un hecho Nada más Pero yo estaba teniendo Una tremenda crisis Porque a mis 15 años Yo no creía en mí Yo no creía Que Dios me podía usar a mí ¿Cómo Dios va a usar A este meón? Y luego era la edad De las espinillas Yo tenía espinillas Encima de mis espinillas Así le llaman acá Barros ¿Cómo dice usted? Espinillas Mis espinillas Tenían espinillas Yo batallaba mucho Con mi autoestima Mi papá ¿Se acuerdan Que les conté De mi papá? Que realmente Era mi padrastro Pero fue el hombre Pero fue el hombre Que me amó Y me enseñó La palabra Y me educó Y lo honro Como mi papá Mi papá me enseñó Una tarde Él me encontró En mi recámara Yo estaba Destrozado Yo estaba muy triste Porque esto Esto de mojarme La cama Ya era un problema En mi vida Ya se había convertido En un problema Una crisis Mi papá se dio cuenta Y subió Y me leyó Un versículo De la Biblia En Efesios Que dice Que Dios A través De Jesucristo Nos hizo Aceptos En el amado Jesucristo En otras palabras Me explicaba Mi papá Marcos Dios te acepta Aún con todo Y tu problema Es más Dios Sabía Y Dios Supo Que te ibas A mojar La cama Aún cuando Te llamó Y te ungió ¿Por qué estoy Diciendo esto Esta noche? Porque Dios Me llevó A este pasaje Para compartírselos A ustedes Porque yo creo Con todo mi corazón Que hay alguien Sentado aquí Esta tarde Que es un Tremendo vencedor Y que un día Tú vas a contar Tu testimonio Quizá tu problema No fue Mojarte la cama Quizá fue otro Tipo de problema Pero lo que Si sé Es que dice El apóstol Pablo En los corintios Pero mira hermanos Su vocación Que no somos Muchos sabios ¿Cuántos pueden Decir amén A eso? No somos Muchos sabios Y no somos Muchos Poderosos ¿Cuántos pueden Decir amén A eso? Ni somos Muchos Nobles Y lo que está Hablando aquí No es de la cualidad De la nobleza Está hablando De la nobleza En cuanto a Sangre Real No sé Si hay algún Hijo de reina O príncipe Aquí Que no sea espiritual O sea porque Todos somos Príncipes Pero si hay algún No sé Un duque Pues que levante La mano Ahí está Si hay un virrey No somos De nobleza Usted y yo Según la carne Sino que Lo necio Del mundo Ahora si ¿Cuántos necios Sabemos aquí En este auditorio? El que no levantó Su mano Usted es un necio Por no levantar La mano Eso si Sino que Lo necio Del mundo Escogió Dios Vea conmigo Esta palabra Escogió ¿Sabe lo que es La palabra Escogió? La palabra Escogió Es esto No 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 Ah Esto es escoger Y entonces Usted que está Sentado aquí Es porque Dios Lo escogió A usted Usted cree Usted cree Que usted Escogió A Dios Usted Fue Escogido Antes de Haber Nacido En el Momento Que usted Fue Concebido Usted Fue Escogido Alguien Debe De Alegrarse Esta Noche Hay Alguien Acá Que Se Alegre Pero Pastores Que yo Soy Vil Exactamente Y Soy Necio Exactamente Y soy Menospreciado A cuantos de ustedes Los han Menospreciado Alguna vez En su vida Mire Levante la mano Todos los que han sido Menospreciados Levante la mano Voy a hacer Vea Yo quiero que mire a su alrededor Todos los que han sido Menospreciados Vea Ok El momento En que lo Menospreciaron Le hicieron un gran favor Porque en ese momento Lo hicieron a usted Candidato Para ser usado Por el poderoso En lugar Siéntese Porque toda estoy Predicando Toda no termino En lugar De estarse Lamiendo Las heridas Ay es que Porque me Menospreciaron No Gloria a Dios Me Menospreciaron En el momento De haberme Menospreciaron Me pusieron En la lista De posibles Candidatos Para ser usado Por la gloria De Dios Yo estoy En la lista Diego amigo Estoy en la lista Para ser usado De Dios Es decir Que lo necio Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Algunos débiles Acá Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Lo vil Lo menospreciado Y lo que no es Para deshacer Lo que es A fin de que nadie Se jacte En su presencia Aquí está el tema Hermano Aquí está el tema Ponga mucha atención ¿Sabe por qué Dios Nos usa a nosotros? Porque nosotros sabemos Que somos necios Y viles Lo sabemos muy bien Y no hay forma De recibir la gloria Que sólo a Él Le pertenece Y por eso Dios Usa necios Y viles Y menospreciados Porque un vil Y un necio Sabe Que si no ha sido Por la sangre Poderosa De Jesucristo No estaríamos sentados Aquí esta noche Si no ha sido Por la obra De Jesús En la cruz del Calvario Hay algunos Hay algunos de nosotros Hay algunos de ustedes Que sus testimonios Son tan tremendos Que si no hubiera sido Por la gracia Y el poder Y el poder de nuestro Señor Jesucristo Estarían hoy día En la cárcel Hay algunos de ustedes Que estarían ya muertos Pero Dios En su sabiduría En su amor Y su gran bondad Te escogió Te vio Donde estabas Te sacó De donde estabas Te puso Sobre la piedra Que es Jesucristo Y te ha dado Una corona Te ha dado Vestiduras de gloria Alguien aquí Debe decir Señor Gracias por haberme Escogido A mí Aquí estoy yo Úsame a mí Un día Se acuerdan ustedes Del burrito Que llevó a Jesucristo Por las calles De Jerusalén ¿Han leído esta historia En la Biblia? Imagínense usted Ese burrito Entrando a las calles De Jerusalén Y una tremenda multitud Y tienen palmas En la mano Están gritando Y están Meneando estas palmas Al aire Ese burrito Mire como me están Recibiendo aquí En Jerusalén He de ser un burro Especial Wow Y entre más Caminaba el burro Dice la Biblia Que la gente Se quitaba Los sacos Y lo ponían En el camino Para que el burro No tuviera que tocar El polvo Ese burro Ese burro andaba Primero Primero Me aplauden Me gritan Y ahora no quieren Ni siquiera Que mis pies Les toque Por Yo sí que soy Un burro especial Y así hay algunos Hombres y mujeres Que Dios Los empieza a usar Y no se dan cuenta Que al burro No le están Aplaudiendo Le aplauden Al que lleva Encima El que se merece La gloria Es el que usted Lleva encima Usted no merece El aplauso Yo no merezco La honra La merece Solamente Mi Señor Jesucristo Que lo vengo Cargando en mis Hombros Alguien aplaude A nuestro Señor Jesucristo Y dile honra Esta noche Usted y yo Usted y yo Somos solo Los burros Y yo le doy Gracias a Dios Que él usa burros Porque hay uno Frente a ustedes El día de hoy Que sabe Que no es Ni nobleza Ni realeza Soy un meón Que Dios Escogió Del anonimato En una iglesia De cuatro personas Llamada En un pueblo Llamado La labor De Guadalupe Y miren nada más Acá estoy Sintiéndome Como el hombre Más Agradecido En el mundo Entero Ya no me Tengo que Poner los Pantalones De mi Hermano Mayor Y aquí Estoy con Ustedes ¿Quién Se lo hubiera Imaginado Yo no Cuando tenía 15 años Y aprendí Que Dios Ama meones Y los Usa Su pastor Me pidió Esta canción La empecé A componer Una noche En la Argentina Yo ya llevaba 25 días De cada noche Ministrar Cada noche Sin parar Estaba Exhausto Y llevaba Muchos días Fuera de mi Casa Y la letra Y la letra Que me surgió Cuando estaba yo Sentado ahí Esperando a que El equipo De trabajo Nos llevara A la casa Donde íbamos A descansar En aquellos años Ni siquiera Me ponían En hotel Y eso Nunca ha sido Problema Porque soy Soldado No soy Artista El estadio Está vacío La multitud Acasaba Las luces Se apagan Y el sonido Ya no está De pronto Me hallo Solo Con mi mente Y corazón El ruido Más fuerte Que oigo Es mi Interrogación ¿Por qué Lo hago? ¿Cuál será El motivo De mi corazón? ¿Por qué Me esfuerzo Es por ti El amor Que me has mostrado Es por ti Porque tu amor Me ha perdonado Es por ti Si algo Lo he logrado Es por ti Jesús Solo Solo Por ti Otra noche Lo desvelo En una ciudad Muy lejos Bogotá, Colombia Llevo días En este viaje Quiero estar Con mis hijos Cuando el bullicio Acaba Y ya todo Termino Puedo 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 oírme Claramente Lo que me Pregunto Yo ¿Por qué Por qué Lo hago ¿Cuál será El motivo De mi Corazón Por qué Por qué Es por ti Si se la sabe Diga conmigo Corazón Es por ti Jesús Solo Por ti Literalmente Hace como siete años Que no toco esta canción Está hermosa Está hermosa A pesar de que yo la escribí Está hermosa Solo Por ti ¿Quién toca el teclado acá En esta iglesia Hermosa Quiero orar por ti No sé cuál es tu Dilema El mío fue No creer en mí mismo Y toda esa Angustia Que Satanás Me trajo Debido a mi Defecto físico Yo no sé cuál es tu situación Pero Dios Pero Dios Me trajo Miles De kilómetros Para decirte Te voy a usar Te voy a captar Te voy a ungir Ahora Primero quiero orar Por aquellas personas Que igual que yo Han tenido Una deficiencia Una incapacidad Una discapacidad Física Y no más quiero que levantes Tu mano No que te pongas de pie Porque voy a orar Por ti Porque yo Mejor que nadie Puedo entender exactamente Lo que estás viviendo Ahora que Dios Te dé paz Esa Esa lucha Que estás llevando Es lo que te va a hacer Grande Es lo que te va a hacer Grande No te desanimes Al que persevera Bueno ese versículo Dice al que venciera Le daré la corona De la vida Tienes que continuar Tienes que caminar No te des por vencido Padre en el nombre De Jesús Tú ves cada una De estas manos Tú conoces Cada una De sus circunstancias Y ahora mismo Espíritu Santo Te pido Que les consueles Para empezar Y después de eso Señor Que los animes Y que se den cuenta Que no todo Está perdido Y que no hay Tiempo perdido Sino que todo Este tiempo Has estado Obrando en ellos Tu perfecta voluntad Y como dice el apóstol Pablo Aquel que comenzó En ti la buena obra La perfeccionará Dios ha comenzado En ti la buena obra Y la va a perfeccionar Y la va a perfeccionar En el nombre de Jesús Ahora Baje sus manos Ahora quiero orar Por un segundo grupo De personas Quiero orar Por aquellas personas Que están seguros De que Dios Los va a usar En algún tipo De ministerio Quizá de pastor Quizá de evangelista Quizá de maestro De la palabra de Dios Quizá como salmista O quizá Como servidor Como la preciosa Angie Que está allá atrás Sirviendo con la cámara Pero que sabes Que Dios te va a usar Y no tienes duda De ello A esas personas Les voy a pedir Que se pongan Sobre sus pies Si no me sorprende Esta respuesta No me sorprende Porque En una noche Como hoy Que es festivo Acá en Colombia Que mucha gente Se fue a la playa Y mucha gente Abandonó La ciudad La ciudad de Bogotá Mejor para mí Porque transitamos Muy rico Por toda la ciudad Sin tanto tráfico En lugar de hacer eso Usted vino a esto No me sorprende Que haya tantas personas Que se hayan puesto de pie ¿Cuántos años Tienes tú, mijo? 14 años Dios me acaba de decir Que tú eres Señalado por la mano De Dios Eres Ungido por la mano De Dios Ahí están tus papás Acerca de ti ¿O no? ¿No están? ¿Algún familiar tuyo? ¿Con quién viniste Esta noche? ¿Tu madrastra? Igual que tú Yo tuve un padrastro Tú tienes madrastra ¿Quién es tu madrastra? ¿Dónde están? En el nombre de Jesús Este muchacho Es especial Señora Y él va a ser Grandemente usado Por el Señor No te desanimes Entonces animen En lugar de usted Irse a pasear Se vino a este congreso Por eso No me sorprende Esta respuesta Tan extraordinaria Bajo otro tipo De circunstancias No serían tantas Las personas respondiendo Y hay una cosa Que quiero decir A los que están sentados No a todos Dios llama Al ministerio Usted está Estése tranquilo Ahí sentado No a todos Dios llama Al ministerio ¿Por qué? Porque necesitamos Que algunos de ustedes Vayan Hagan plata Para que el ministerio Pueda crecer Si usted Sése tranquilo Necesitamos gente Que esté trabajando En los centros comerciales Que sean maestros Que sean empresarios Eso sí Cuando Dios te empieza A bendecir Te traes los diezmos A la alfolí No te hagas el necio Nada más porque Dios Escogió necios No quiere decir Que tenemos que Mantenernos como necios O permanecer en la necesidad Levante la mano al cielo Su desodorante Dejó de funcionar Hace rato Así que tranquilo Somos todos Una ofrenda De olor grato Al Señor Ahora mismo Padre Unge Separo A estas personas Para la gloria De tu nombre Señor Que sus limitantes Sean Solamente Situaciones Que fortalezcan Su fe No que los detenga Y que sepan Que Dios usa Lo vil Lo menos preciado Lo que no es No sé si ustedes Perciben la presencia Del Espíritu Santo Pero Está muy hermoso Aquí Leonardo Dios Me impresionó Contigo Que va Dios Dios me impresionó Que barbaridad Este es un héroe De la fe Mírame 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Padre Yo bendigo A Leonardo Y Marcela En el nombre De Jesús No tan solamente Serán usados En este barrio En esta zona Sino que los levantarás Como vos A naciones enteras Los levantarás Como profetas A las naciones Señor yo te pido Ahora mismo Que pongas A su alrededor Una coraza De protección En contra De la mentira Que lo protejas Del Del lisonjeo Y también Del ataque Que lo protejas De los engañadores Y de los mentirosos Que lo protejas De los que murmuran Y critican Y hablan mal Contra Él Que sane Su corazón De todo dolor Y de toda herida Que han Levantado Contra Él Y lo protejas Espíritu Santo Con ángeles poderosos Leonardo Yo veo que Dios Está poniendo Un ejército De ángeles Llenos de luz Que están acompañándote A todos lados A donde tú vayas Y que puedes hacer Uso de tus ángeles Dice el Señor Haz uso de tus ángeles Que puedes clamar Y Él va a librar Ejércitos Para pelear a tu favor La unción Y la gracia Que Él ha derramado Sobre ti Es clara Es clara No lo dudes Nunca más Nunca más Lo vas a dudar No lo dudes Por tu juventud No lo dudes Por tu pasado No lo dudes Por ninguna razón Es clara La unción Y Dios Lo ratifica Una y otra vez En tu vida Y frente a toda Esta familia Lo vuelve a ratificar Ok En el nombre De Jesús Wow Yo quiero hacer algo Que muy pocas veces hago Leonardo Y menos con alguien Que conozco tan poco Porque a ustedes Los conocí en el aeropuerto De Bogotá Me acuerdo muy bien Donde estamos Me acuerdo mucho De tu niño Estábamos frente Al counter De Avianca ¿Te acuerdas? Pero yo no he tenido Tiempo de convivir Con ustedes ¿Verdad? Pero yo quiero Me tienen esta cámara Prendida Quiero oficialmente Declararme amigo De esta casa Ojalá acepten Mi amistad Ojalá acepten Mi amistad En algunos lugares Donde Dios Me ha dado Mucha gracia En algunas Congregaciones Cuando nos hacemos Muy amigos Me llaman El tío Marcos Porque en toda casa Ya hay un papá Y es él Yo soy el tío Pero yo soy el tío Y es él Bueno Te acuerdas Pero yo soy el tío le estoy pidiendo el favor quiero que ore por mi Señor yo te doy gracias porque has traído profeta a esta casa y hemos recibido bendición de profeta pero tu palabra me dice, me ordena Señor que al que honra, honra y yo hoy Señor bendigo bendigo con toda bendición a Marcos Huit Señor y declaro Señor que cada día recibirá recompensa por lo que has sembrado Señor durante muchos años décadas enteras al servicio tuyo Señor Padre tu recompensarás cada minuto cada segundo, cada instante que siembran para bendecir ministerios Señor Padre hombres que nos dan nos enseñan a tener una fe inquebrantable porque a pesar de todo lo que se levanta Señor no desfallecen y son un ejemplo de vida Señor Padre yo hoy en mi pequeñez lo bendigo con toda bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén yo no lo puedo dejar ir pastor y no podemos cerrar ya hoy se termina el Congreso ya con esto se terminó ya los vamos a despedir levanten sus manos al cielo oramos para quedar despedidos yo quiero que hagamos algo y yo quiero que alabemos a Dios unos minutos Amén así que ¿cuántos quieren alabar el nombre de Dios? ¿cuántos quieren glorificar el nombre de Dios? a ver muchachos vamos a hacerlo vamos a glorificar el nombre del Señor ¿alguien vino a alabar a Dios? levante sus manos al cielo y vamos a glorificar el nombre de Dios en los montes en los mayos exaltamos al respino de alabanza en las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza aclamamos aclamamos hacemos doy la voz de su alabanza con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre oh-oh-oh-oh-oh-oh Subamos a adorar el tiempo un placer Es el gozo de cada nación Porque la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al rey En los montes, en los valles Exaltamos aquel vino de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Atramamos, atramamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos a que reina para siempre Arriba esas manos Vamos a adorar en el monte de acción Es el bolso de Bogotá El tan tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al rey En los montes, en los valles Exaltamos aquel vino de alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Atramamos, atramamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el terreno para siempre Oh 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 ¡Oh! 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 ¡Alguien puede dar gloria a Dios!